La dirigencia de la Unidad Nacional Azul y Blanco inició en Chontales la inscripción de precandidatos a diputados departamentales y al Parlacén. Posterior desarrollarán el proceso de impugnación y posiblemente a finales de mayo estarían listos los representantes de esta organización política. Cuando ya lleguemos al final de estas preselecciones, que es en mayo, desde mediados de mayo a finales de mayo, entonces sencillamente sí va a haber una participación masiva de la población donde va a poder exponerse la situación porque ya no son prácticamente la UNAMP sino que somos todos los miembros de la coalición y eso sí se va a someter al escritinio público. El licenciado Bernardo Cundano de Huigalpa y el ingeniero Orlando Campos de Nueva Guinea son los miembros de la UNAMP que han oficializado sus precandidaturas a diputados por Chontales. Una reforma profunda a la ley de concertación tributaria porque ya sabemos que es una ley que ahorita ha venido ahogando a muchos productores. Y dentro de mi plan de acción en la Asamblea Nacional va a ser reformar algunas leyes que tienen que ver con la violación de los derechos humanos en este país que impulsó Daniel Ortega. Una vez seleccionados los precandidatos de la UNAMP procederán a enfrentarse al resto de aspirantes de las otras organizaciones que integran la coalición nacional. Les informó Marvin Antonio Miranda Iguanilla. ¡Suscríbete al canal!